Fundamentalmente esta charla está destinada a todos aquellos profesionales que llevan adelante tareas de auditoría y de control en los organismos del Estado y bueno, nosotros venimos desde el Instituto Nacional de Estadística y Censos a presentar lo que es la producción de estadísticas oficiales y nuestro posicionamiento respecto a lo que deben ser las auditorías como forma de colaborar en la gestión y en el fortalecimiento del Estado. Nosotros trabajamos con una metodología muy estricta, cosa que las consultoras privadas no hacen. Hay una serie de intereses cruzados del sector financiero, el tema de los bonos, el tema de algunos consultores, en fin, hay una cuestión ahí que no son cuestiones metodológicas. Respecto a lo metodológico, nosotros hacemos el índice de acuerdo a las recomendaciones internacionales, lo hacemos de manera impecable. Nosotros tuvimos acceso a las metodologías con las cuales algunas consultoras privadas realizan sus mediciones y la verdad que no revisten el menor análisis, digamos, no cumplen ninguna pauta científica, toman unos pocos precios por internet, en la mayoría de los casos con diferencias, con matices entre cada una, pero en general no responden a ninguna pauta de las que corresponden para tomar índices de precios y toman unos pocos precios en la ciudad de Buenos Aires y con eso predican sobre la inflación del país. La verdad que no tiene ningún sustento. En un marco de un modelo de redistribución del ingreso a favor de los trabajadores, de redistribución del ingreso a favor de los jubilados, de la asignación universal por hijo, en fin, de que las mejoras en la gente son notorias y sustanciales, y bueno, y la variación de precios, como le decía anteriormente, hay algunos que aumentan un poquito más, otros que aumentan menos, otros que no aumentan como las tarifas, bueno, y eso en promedio, en el Gran Buenos Aires es lo que dice el INDEC.